Que continúa con nosotros y ponga mucha atención porque hoy está aquí en la casa de Emocionante el único showman de la música mexicana. Así nomás se la ponemos. Por supuesto está con nosotros Rafa Valderrama. Muchas gracias. Un placer, un verdadero placer de verdad que estén con nosotros porque hay mucha historia musical que platicar. Así es, un agrado y muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí en este foro maravilloso de Emocionante. Al contrario para nosotros, para mí sí otra vez estaba Omar muy emocionado. La verdad es que sí nos encanta porque pues bueno, eres el único y el primer showman mexicano pues a nivel mundial, ¿no? Te has presentado con unos artistas que por favor quiero que nos cuentes, o sea, cómo ha sido compartir el escenario con grandes artistas como Lucha Villa, Juan Gabriel y ¿quiénes más? Bueno, Juan Gabriel, Lucha Villa, Amalia Mendoza, La Tarea Curí, con Miguel Aceves Mejía y con Carlos Cuevas, con Aranza, con Claudia Sierra, con Rosenda Bernal, o sea, con todas las grandes de la música mexicana. He estado con ellos y bueno, para mí ha sido pues un halago estar porque son unas verdaderas eminencias en lo que es la música mexicana. Claro, por supuesto que sí. Oye, pero a ver, porque todos pues sí son íconos de la música mexicana, pero pues todos tienen ahí su sello, ¿verdad? Claro. Cuéntame, ¿qué ha sido trabajar con ellos? ¿Qué ha significado para ti? ¿Cuál ha sido el mayor esfuerzo para poder estar en esos escenarios pues tan grandes y con esos maravillosos artistas? Bueno, mira, comenzando con la señora Lucha Villa, ella es mi madrina, mi madrina querida y ella fue la que me dio la patadita para comenzar esta carrera musical. Juan Gabriel me dio la oportunidad de estar en un palenque allá, aquí en el Estado de México, allá en Texcoco. Y mira, ¿qué te puedo decir? Carlitos Cuegas que me dio la oportunidad de estar en su programa, allá en Televisa Guadalajara. Y aquí estamos ahora, bueno, haciendo este alarde de que aquí también es una televisora en la que se han presentado mis grandes amigos de la música de México. Todos ellos han formado parte de mi carrera musical. Y no es por nada, pero aquí esta televisora es la más vista, ¿verdad? En todo el Estado de México, por supuesto, hay en diferentes cableras también. Nos ven hasta Canadá, mándale saludos también a todo tu público de Canadá, Estados Unidos. Y de hecho, mira, ahorita el video que están poniendo es el inicio de un programa que tenemos que se llama Por Amor a México Oficial. Y que yo lo produzco y aparte lo conduzco. Mi productor está aquí, Leo Marín. Y te voy a decir una cosa que ha funcionado tanto que está en Estados Unidos y en Canadá, así es de que por allá lo vean. Nada más, pues saludos a todo el público latino, todo el público mexicano también que nos ven y que seguramente estarán viendo tu programa. Pero oye, a ver, preséntanos por favor a tu equipo de trabajo, a los bailarines. Mira, es Leo Marín, Juan Carlos Marín, es Angélica Campos, que ellos son mis coordinadores, son los que me ayudan a realizar esta faena del ballet folclórico. Y aquí está Brandon, Brandon, y en castellanos, y aquí está Andrea. Andrea, oigan, pues bienvenidos. Yo sé que ustedes, pues bueno, hacen honor también a todos los trajes regionales y también pues a todos los bailables, ¿verdad? Que estamos acostumbradísimos a ver que ojalá que no se pierda esta cultura, esta tradición de seguir con nuestra música mexicana. Fíjate que el año pasado tuvimos el honor de estar en el Teatro Metropolitano y con lleno absoluto. ¡Wow! ¿Entiendes? Quiere decir algo, que la música de México sigue siendo una carta muy importante para cantar. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! La verdad es que nosotros pues queremos zapatearle. ¡Vamos a zapatear! ¿No? ¿Qué nos vas a interpretar el día de hoy? De José Alfredo Jiménez, el gran señor de la música de Guanajuato. Esta canción que se llama El Siete Mares. Oye, ¿sabes qué? Me encanta que cuando hablas, además tienes así como una forma de expresarte como si fuera un poema. Así que estoy segura que vas a seguir poniendo el nombre de México muy en alto en el mundo. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a ti, hermosa. Muchas gracias. Mi gente, se quedan con Rafa Valderrama, por supuesto, y disfruten de nuestra música mexicana. Bienvenidos. Muchas gracias. ¡Adiós! 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 Soy marino, vivo errante, cruzo por los siete mares. Y como soy navegante, vivo entre las tempestades, desafiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo, y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros, llevo yo al amor que quiero. Y solo el mar me contesta, ya no llores, marinero. Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Yo sí quisiera quedarme, juntito a mi gran cariño, pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. ¡Chale! Y arriba Guanajuato, hijos de mi vida. Olas altas, olas grandes, que me arrastran y me alejan, cuando anclemos en tantico que vencer, un ratito quieta, tan siquiera cuatro noches, si es que tienen mis tristezas. Estrellita, marinero, compañera de nosotros, ¿qué noticias tienes ahora de esas, que me trae tan loco? Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco. Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Yo sí quisiera quedarme, juntito a mi gran cariño, pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bonita mañana musical, acompañado de este gran maestro y este cuerpo de baile! ¡Qué viva México! ¡Qué viva nuestra música, nuestras tradiciones! ¡Qué orgullo de verdad! Todo el año siempre celebrarle a nuestro hermoso país a través de estos temas musicales.